Música Bueno, continuamos que tenemos mil temas que tocar Otra vez, estábamos con la famosa jugada de Sibao Antes de que hablemos de Barcelona, matamos ya lo de Sibao Mientras vamos pasando la jugada, Rubén dice que esto no es penalti Casi se lo comen, el resto del equipo titular casi se comen a Rubén No, esta es la falta, vámonos al penalti Penalti es eso que uno le da una patada a otro dentro del área y se cae Aquí viene Ahí viene Pero ahora, si os estabais matando Ahí va Penalti es un penal clarísimo ¿Tú lo ves claro, Lilio? Clarísimo, clarísimo Luis, como una casa No, es penal Aunque caiga fuera, es penal No, pero eso es una lucha libre Walt Wesley Bueno, no hay que decir, como había dicho anteriormente No es intencional, pero es falta Aunque usted no quiera, es una falta Y he dejado al disidente para el último Al árbitro al final Bueno, yo veo, en mi humilde opinión No es penal Así de sencillo ¿Te estás pareciendo ahí a los salvitos de la liga hoy? No, no Te lo digo a toda sinceridad Pero danos los argumentos Yo tengo que decir, el defensor no vea cuando viene el delantero Y el delantero busca el contacto para que le hagan penalti Lo está buscando Ya, pero uno es listo y el no verlo no te exime de tu responsabilidad El penal es cuando hay contacto, hay penal No se le pregunte si fue intencional No, no siempre que hay contacto, hay penal Solamente hay que recordar el partido de Delfines Cuando jugaron aquí en el Olímpico ¿Qué hizo Maita cuando le cantaron el penal en el área? Maita buscó al jugador El jugador no estaba esperándolo Cayó en la trampa Cayó en la trampa Así que decirlo A mi entender es penal por el hecho de que El jugador de Pantoja va rumbo a la pelota Y en realidad, si no hubiese contacto Hubiese llegado a la pelota ¿Y si no lo pita? ¿Y si no lo pita? Se comió un penalti Sencillo, el público Que opines por las redes Ahí, en Twitter, en Facebook ¿Qué opines si es penal así o no? Ya Decidnos a ver Bueno, por Twitter, por Instagram y por Facebook Decidnos qué opináis Y al final daremos el resultado De momento, la gran mayoría del equipo titular Todos pensamos que es penalti Menos el árbitro Con lo cual estamos jodidos Porque si esto hubiera sido un partido Oye, se nos hubiera atracado Se nos hubiera atracado el penalti Nos vamos al Aston Ahí estuvimos Luis y yo Viendo el partido de Delfines Contra Bauger Bauger le pasó la mano por la cara Pero No quiero que analicemos el partido Porque no hay nada que analizar Con 5-0 Eso fue un baño La pregunta que yo me hago es ¿A quién Delfines está fallando algo? Y no son los jugadores Sí, uno de los detalles importantes del partido Lo que se plasmó Es que ya venía de jugar contra el Cibado Delfines Hizo un buen partido y salió goleado El detalle es que este partido Fue nefasto Muchas imprecisiones Los laterales no funcionaban Pero no es esa famosa goleada Que uno te acostumbraba a ver Que bueno, nos metieron atrás No, yo te digo 5-0 Y tú todos pensamos Madre mía No, lo metieron atrás Y eso no llegó a No Jugamos de tú a tú Pero tú hiciste los goles O sea, la vez que llegó Bauger la metió La vez que llegó Delfines no la metió Pero no fue esa goleada Que uno te ha acostumbrado Y que bueno Lo metieron atrás Y le dieron Y le dieron Y le dieron Y cayeron los goles Fue un partido Que estaba para cualquiera Aquí hay quejas Y hay quejas Por parte de Algunos directivos Y por parte de Algunos jugadores Que he podido hablar Y se quejan del entrenador Un equipo Como la primera parte Que hizo el otro día Ante Sibao Los primeros 43 minutos Fueron excelentes Y Lo que todos se preguntan es ¿Por qué cambias el equipo La semana siguiente? ¿Por qué cambias el once A la otra semana? Ahora Gracias a Dios Delfines Venía con tres partidos Que más o menos Podía presentar Casi casi Dos veces el mismo once Consecutivo Que esto es imposible En esta liga Pero solo tenía Turiso A Turicio ¿No? Turicio Turiso 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 sancionado Pero esta semana Lo recuperaba Que además yo creo Que Turiso Siendo un excelente jugador Que a mí me gusta Frenó el partido Pero él jugó muy bien Pero era como Relentizaba el partido Y las jugadas A las que pasaban En el medio campo por él Como que Ahí se mataba otra vez Yo estoy contigo No meten un gol Ni al arco iris Tienen un problema De delantera Que no meten Y juegan Tocan Hacen jugadas Las hirvanas Y llegan bien 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 Es que este partido Era ganable Este es el partido Para ganar Para decir gané uno El partido de delfines De Sibao Si el partido de Sibao Lo hacen contra Bauer Ya te digo yo Que Bauer no le mete Cinco goles A delfines Pero claro es que También volvió a cambiar Toda la plantilla Yo coincido con Dillio En eso del 9 Lo hace falta He visto algunos partidos Delfines Que en la primera parte Juegan excelente Pero si los goles Tú no lo haces Te lo van a hacer Bueno en cuanto al entrenador No creo Creo que Hay que seguir dándole oportunidad Ver para lo que viene El próximo torneo Porque es un hombre Que ha hecho su juego De un torneo de 18 Te pierde 15 Que oportunidad tú necesitas No pero cambiarlo ahorita A 3 del final Me parece una locura Una locura Hay que dar un chance Porque él ha jugado bien Es un hombre Que nunca ha jugado Con la misma alineación Siempre expulsa Vamos a ver eso Pero porque él no quiere Esta semana Podría haber repetido La misma alineación Nada más que introduciendo A Turizo Y la vuelve a cambiar Y la vuelve a cambiar La parte anímica El arbitraje No la ha parecido Sabes porque yo creo Que tendrían que Es totalmente absurdo Numéricamente Es decir Nos vamos a cargar El entrenador ahora No estoy de acuerdo Pero sabes por quién Sabes por quién Yo sí abogo Que lo tienen que destituir Y es por los propios jugadores Los jugadores ahora Necesitan algo Un revulsivo Necesitan cualquier cosa Pero es que Tú no les vas a dar Tres paleticas a los jugadores Y van a decir Usted qué chulo Qué contento estoy En el único partido Que Delfines Ha ganado un punto Todos sabemos Aunque no lo quieran decir Todos sabemos Que la mano de Roberto Díaz Estaba ahí Y los jugadores Estaban encantados Coño Tú les vas a permitir Por esperar al año que viene A una plantilla de jugadores Que los vas a mandar para casa A finales de agosto Con un solo punto Hostia Menos deja que intenten ganar un partido Si el revulsivo está en cambiar el entrenador Deja a los que se vayan Con la ilusión de cuatro puntos Todos sabemos Que Delfines No va a ganar la liga No va a llegar a nada No está compitiendo a nada Pero el profe Johanes No es el hombre Que cuando está frente a la portería Malca Eso es culpa Lo anterior de los jugadores Él ha hecho Un planteamiento táctico No se le ha dado A lo mejor es el problema Son muchas cosas Pero una cosa Probar para la siguiente temporada Mira una cosa Esto es fútbol No importa Lo que tú haces El entrenador está ahí Para mover fichas Este Como dice Era la final Esta Era su final Era su final Era esta Aunque quedaran Con lista como sea Y con cuatro puntos Pero era este Es como dice Viene de hacer un gran partido Contra Zimbabu ¿Qué tú esperas? Te estás enfrentando Al segundo peor de la liga Yo Hubiese metido Aunque sea turizo delantero Y la mitad de la cancha Meto a otro Alguien tiene que meterlo Y no muevas el once Que lo tenías entero De la semana pasada Óyeme Si el delantero No le está entrando ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué? Alguien Alguien en la banca Tiene que estar Quizás el jugador No tiene condiciones Pues sácalo Si tú no confías En la gente Que tú tienes en la banca Sácalo de ahí ¿Para qué lo tienes? Hemos visto buenos ratos De delfín Yo tengo que justificar Hay algo Que yo quería aclarar Y es La falta de entrenamiento Del equipo de delfines Delfines es un equipo Que está entrenando Todos los días Como Cibao Como Pantoja Yo creo que sí Menos los lunes No 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 sé si recuerden No entrena todos Todos los días Recuerden el año pasado Y la primera temporada Pero estamos hablando De esta temporada Esta temporada Tampoco han entrenado A tiempo completo Toda la jornada Han entrenado Todos los días Exceptuando los lunes Todos los días Y te lo digo Porque sé cómo entrenan Y sé cómo entrenan Y sé cómo entrenan Porque hay Hay algo Y ojo No digo Que el profe Giovanni sea malo No Porque sé cómo entrenan No Entrenan muy bien En la mitad de la cancha Pero No tienen un 9 Esa es la explicación Si tú no confías En la banca Sácalos No hay cosa peor A un jugador Que el jugador sepa Que tu entrenador No confía en ti Y se lo digo A los entrenadores Si no confían En la gente Que tienen Al lado suyo O detrás suyo Sáquenlo Porque para qué Lo tienes Si no confías En ellos No sirve de nada Sácalo de ahí Y juega con tu mismo 11 Toda la fecha Yo digo algo Quizás Delfines No tengo un plantel Como equipo Como Cibajos Que tú tienes Donde sacar O Pantoja Digo yo Conociendo su plantilla Es un equipo Que se ha mantenido ahí Como decimos Aquí en República Americana A puro coñazo Y al paso Han intentado salir No defiendo Delfines Ni defiendo el profe Johannes Y no es lo que yo he visto De la liga No es un equipo Que tú tengas Donde sacar Que te va a venir Un mon de mosca Te va a entrar Un revulsivo De Cibao En Pantoja Que tiene Donde buscar Es un equipo Que le está llevando Al paso Veremos Y lo bueno Es que han dado Buenos partidos Aunque han salido Con la derrota Totalmente de acuerdo Pero una cosa Si tú llevas la pelota Por ese camino Y siempre tropiezas Aunque ese camino Tenga piedras ¿Qué haces? Sigues por ahí Que está limpio Y tropiezas Vete por el lado Que tiene piedra Haz algo diferente Ya habrá que ver La directiva Nuevos jugadores ¿Qué pasó en la tarde? ¿Qué pasó en la tarde? Creo que lo de este año Es distinto a los otros dos Se va el técnico No se va el técnico Ese creo que por ahí comenzamos Porque si no vamos a hablar De los tres años Ya es un problema estructural Pero ¿Valdrá la pena Destituir al técnico? Sí Sí o no Yo particularmente creo Que hay que darle Estos tres fechas Al menos que bueno Vamos Es que no le dan más nada Hay garantía Que el cambio de técnico Porque el calendario Que le viene a Delfines No es nada fácil Este técnico Le dará Le dará Esa famosa victoria Para que sean felices El cambio de técnico Ya sabemos cuál sería Sería Se va Joanes Y entra Roberto Díaz ¿Ya? Pero una cosa No hay que especular Yo como que esa garantía De que Roberto Le va a dar tres puntos de nueve No Pero es garantía Es garantía de revulsivo Es garantía de aceptación De la plantilla Es garantía de ilusión Por parte de la plantilla O sea que puede ser Que la plantilla Le esté haciendo la cama No La plantilla no la hacen camas Pero Entre Tú no me puedes hacer la cama Mío por un helado De chocolate o uno de vainilla Pero si tú ves el de chocolate Yo veo que tú Con tiempo te lo doy ¿No? Entonces al final No es que le hagan la cama Es que no pueden más Es que al final Las alineaciones Las hace el actual entrenador ¿Qué pasó en San Cristóbal? Traen a Alonso Traen al Colson El equipo cambió De un momento Abismal Diferente Es un San Cristóbal Que señores No se parece En nada Lo que vimos al inicio Yo te voy a decir una cosa En Delfines No hay esa calidad De jugadores San Cristóbal No mejoró Por el cambio de técnico San Cristóbal mejoró Porque llegó Alonso Pero ¿Qué fue lo que dijo Ahora mismo? Eso mismo El Colson Alonso Alonso hizo mucho Uribe Uribe Con todos mis respetos Uribe es muy malo Entrenar Es muy malo Pero a ver Lo que estamos No es que Ceballos Tampoco sea el colmo Pero Ceballos Al menos Ha orquestado las piezas Es lo que estamos hablando Con Delfines Lamentablemente Para mí El profe Es Joanes Lamentablemente Perdió Su final Cuando tú pierdes El partido Que tienes que ganar Puede faltar uno Puede faltar dos Puede faltar tres Hay que sacarlo No digo que sea malo Pero simplemente Yo estoy de acuerdo Que al técnico De Coño Se han cargado en Cheloti Y venían a ganar ligas Bueno es que no podemos Estar de acuerdo Yo lo dejaría Le diría una continuidad Por lo menos al Niso La otra temporada Si quieren ahorrar dinero Tú A ver Vamos Óyeme Como los del circo romano El dedo Para arriba o para abajo Bueno Para afuera Venga Para la calle Yo le doy continuidad Hasta la otra temporada La Pum Calle No tiene sentido Echarlo Faltando tres fechas Exacto Ya Como vamos Si no Si no Si quiere ahorrar dinero Pues que lo dejen Si quiere ganar partido Y ver algo diferente Que lo saquen Venga Otro que fuera Roxy No estoy de acuerdo Con lo que dijo acá Nuestro compañero Que si Si quieren ver resultados Diferentes Para que el equipo Sea competitivo Debieron de despedirlo A mitad de la temporada Quizás cuando ya Habían posibilidades De mejorar Yo soy más crítico Pero ya ahora no Yo detecté esto Yo detecté esto En la quinta jornada Y lo dije Exactamente Este va a dar problemas Al final Exactamente Y mira que poco me equivoqué Pero también estoy de acuerdo Con la parte que dice Dilio Si quieren buscar resultados No seas bien queda Para adentro o para afuera No, no, no Para afuera No, no, no lo dejo Ya lo dejo que termine Lo dejo que termine Porque debieron votarlo Cuando querían O sea la quinta jornada sexta Tú estás con Luis Que se quede No, ya que se quede O sea que desempato y yo Exacto O se va a la calle Porque yo creo Que el equipo Si necesita un revulsivo Y sobre todo Yo pienso en los muchachos Y para los muchachos Al menos acabarán la temporada Al menos con Oye me La hemos palmado por todos sitios Pero al menos acabarán Con un mínimo revulsivo Ahora lo que si va a quedar En manifiesto Que este está De no haber Bueno que todavía no se sabe Si baja o no baja Que es lo que va a suceder Con la liga Segunda, primera Esto nos pelearemos ya El 22 de agosto Pero lo que si va a estar claro Es que va a ser La última oportunidad de Delfines La próxima temporada De darse De hacer algo Ahí si yo entro Lo que dice el árbitro El problema es gerencial Y como se maneje Tienen que intentarlo El problema es gerencial Es problema económico Vamos a ver Si resuelven ya Los problemas económicos Y entonces al final Todo Cuando hay dinero Todo arranca Porque si no Nos vamos a nuestro Culebrón de la semana Para mi es gerencial No de dinero Aquí Tu puedes conseguir Todavía Jugadores Económicamente Del patio Asegibles Asegibles Que tienen sed Muy de acuerdo contigo Tienen hambre Hay muchos jugadores Pero si no es venezolano Y discúlpenlo venezolano Si no es colombiano Ah no No se me equipe malo Porque no tengo Cuatro colombianos Cuatro venezolanos Cuatro extranjeros Que me resuelvan Yo aprovecharé Esto hablaremos un día Porque yo aprovecharé Que tú Sé que has estado trabajando En la federación Y yo no estoy de acuerdo Con los siete extranjeros Porque no aportan Más que lo que aportan Algunos dominicanos de aquí Así que hay que empezar a levantar Porque al final Luego nos pasa lo de Barcelona Que venga a traer tipos Luego no tenemos dinero Solo pagamos a dos Y el resto de la plantilla Ahora tú nos contarás Cómo está el tema Una pausa Y os contamos El Culebrón De Barcelona Esta semana El Culebrón El Culebrón De Barcelona